Lo cierto y lo sencillo que podríamos decir como primer concepto para tener en cuenta es que el ciclo menstrual es muy sensible y directamente nos está hablando de la salud de la mujer. ¿Por qué? Porque tener la menstruación espontáneamente sin asociados a anticonceptivos nos está hablando de un estado hormonal de la mujer y también de los estímulos externos que recibe para que se produzca el ciclo menstrual. Entonces, si tenemos en cuenta eso, nosotros lo que podemos decir es que en determinadas situaciones de estrés, como por ejemplo puede ser en este contexto una pandemia, puede provocar en aquellas mujeres que no consumen anticonceptivos una alteración del ciclo menstrual. ¿Qué puede pasar? Habitualmente lo que sucede cuando biológicamente nosotros recibimos un impacto o un shock, digamos, biológico que podría ser en este caso la pandemia, ¿qué es lo que sucede? El organismo interpreta que la mujer, digamos, no está apta, por ejemplo, para lograr, digamos, o para llevar a cabo un embarazo. Entonces, lo que hace es suprime el periodo, digamos, menstrual. Eso es como, digamos, lo primero que podría pasar. Después están las otras alteraciones por unas cuestiones a veces también emocionales y muchas veces también puede ser por una cuestión, por ejemplo, de cambios de dieta, etcétera, que puede pasar que se alteren en más o en menos. Cuando hablamos, digamos, de COVID, específicamente, si bien es cierto, se han empezado a reportar algunos casos de alteraciones con respecto a la vacunación, sobre todo, lo real y lo puntual es que no hay, digamos, nada científico demostrado que asocie, digamos, ese evento de la alteración del ciclo menstrual con la vacunación. Sí, sí se han reportado casos, por ejemplo, sobre todo en la sociedad española y en Estados, no en Estados Unidos, sino en Reino Unido, donde ha habido alteraciones asociadas, digamos, a la vacunación, como por ejemplo, lo más común ha sido el sangrado intermenstrual. A veces también se han reportado casos de menstruaciones más abundantes, a veces ausencia, digamos, de la menstruación o retrasos, digamos, en el periodo. Pero lo cierto y lo real es que no existe, digamos, todavía un aval científico. Está todo eso, está en estudio y se están incluso haciendo encuestas en donde, o reportando estos efectos. Y lo que pueden, digamos, delucidar de esta cuestión es que si sería así, si podemos encontrar alguna asociación, lo más probable es que sea por una acción, digamos, inmunitaria sobre, digamos, el endometrio, que es la parte que se descama durante la menstruación, ¿sí? En cuanto a esta temática, ¿se han incrementado las consultas por parte de pacientes? Aquí en su consultorio ha notado esto desde la aparición de la pandemia. Sí, en realidad, digamos, una de las consultas más frecuentes, digamos, en esta pandemia ha sido el tema de las alteraciones, digamos, del ciclo. Que si bien es cierto también, digamos, todo lo que es la cuestión, digamos, hormonal, digamos, ha sido un impacto para todas las mujeres, porque la mayoría al estar, digamos, en aislamiento, al estar al cuidado de los hijos, también ha sufrido, digamos, un impacto, no solamente desde lo que es el ciclo menstrual, sino también de la sexualidad, ¿sí? Sobre todo, digamos, en las parejas, eso también ha habido un impacto. Y en realidad, podríamos, digamos, decir que dentro del ciclo menstrual son estas cuestiones que se van agregando, ¿no? También, digamos, se ha hablado, por ejemplo, digamos, cuando nosotros empezamos la pandemia, tampoco se sabía el impacto que el COVID producía, digamos, en las mujeres embarazadas. Hoy podemos decir que las embarazadas siempre estuvieron dentro del grupo de riesgo, pero al principio era como que se las ponían, digamos, como grupo de riesgo, pero sin saber exactamente cuál es el impacto que producían, digamos, en las mujeres embarazadas. Hoy en día sabemos, y en realidad que por eso también se empezó el abordaje de la vacunación, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se empezaban a vacunar las embarazadas que estaban en periodo, digamos, de riesgo, es decir, asociado, aparte al embarazo, a otras patologías. Hoy en día eso se extiende. La vacunación se hace a partir, digamos, de las 13 semanas, es decir, después de los 3 meses, ¿sí? Inclusive, digamos, durante el puerperio. ¿Por qué? Porque se ha visto que existe una mala evolución en algunas mujeres, ¿sí? Donde complican no solamente, digamos, el embarazo, sino el riesgo, digamos, materno, ¿sí? Incluso, este, hace unos días se recibió, digamos, una muerte materna por, asociado, digamos, a COVID, una infección post-COVID. Entonces, lo que hace realmente el COVID a nivel, digamos, sobre todo en la embarazada, es aumentar ese estado de hipercoagulidad que normalmente tiene, digamos, aumentada la embarazada. Entonces, esto es como que potenciaría. Por eso es que se toman algunas medidas cuando las mujeres están, digamos, con COVID. Si bien es cierto, es un seguimiento que se puede hacer incluso si no tienen ninguna agregación como dificultad respiratoria. Eso se hace un seguimiento, digamos, ambulatorio, ¿sí? Pero tenemos que tener como más alertas que son pacientes que se pueden complicar, ¿sí? Bueno, en principio, una enfermedad de la que no se sabe mucho, pero que sí se está estudiando demasiado, por lo pronto, cualquiera de los síntomas que pueda aparecer, de los que estuvimos hablando, no deja de ser dentro de los parámetros normales y que van a estar siendo estudiados, pero nada que afecte al desarrollo normal y al buen desarrollo de nuestro organismo. Exactamente. Todos los cambios que se han detectado con respecto, digamos, específicamente al ciclo, son cambios transitorios y que generalmente están, una vez que pasa, digamos, este evento, la mujer recupera, digamos, su ciclo normal.